aquí hay aquí tiene repertorio el chiclero ranflero se le nombra a un chiclero que es rápido para picar que tiene mucha rapidez para picar el papá para picar gruesos y delgados buenos y malos él lleva parejo el ranflero existe el chiclero vaquero el chiclero vaquero sí sí entonces el chiclero vaquero es aquel que anda gustando los puros lechudos puros árboles buenos quedan bastante chicos pero ese no pica muchos y ahí el chiclero poquitero el poquitero somos nosotros